Hielo 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 ¿Vas a parar? Hielo, no Que mañana nos vamos ¿Estás grabando? No Primeras impresiones ¿Vas a fumar en la cara? No Tarde El resumen del viaje hasta ahora es que Casi no se que jugamos de estación Y haces vida Hielo 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 Hemos llegado aquí Sabemos salir de aquí Esto Esto es muy raro Hay demasiadas tiendas y Putas mierdas Pero y la salida es lo importante, ¿no? Mira No se nota que estamos en Barcelona ¿Qué va? Nooo Estaba en la cara así para empezar Vamos a buscar el hotel Sería amigable Careto Después de pegar como dos kilómetros de vuelta Hemos llegado al hotel lloviendo Me cago en la hostia lloviendo Muy frío la cosa Mira aquí, mira como está el panorama afuera No sabe una mierda Pero hace un frío del carajo Y eso Hemos llegado al hotel He visto asteroide Muy majo Es muy pequeño Más pequeño de lo que creía Pero si eso luego lo grabo O no lo sé Y el caso es que eso Después de media hora haciendo Dando vueltas y yendo a la sala Resulta que la cosa va por colas Y va por números Y a las 12 de la mañana Hemos pillado el 185 Para ir al concierto Desde las 8 de la mañana Había gente ahí No me explico No me lo explico No te preocupes de eso Y eso, estamos en el hotel Voy a hacer un pequeño tour Del asunto Mira como divada Voy a hacer un pequeño tour Del asunto Mirad Mirad ese Esa cabezada Que se ve por ahí Parece el Mario Bros Y eso No... Tenemos tele y todo eso Me ha sorprendido Una tele plana Deja de marear Que estoy haciendo un vídeo Y... Y así tenemos Tampoco es muy grande esto Es como... Es una habitación de hotel No sé que queréis que os enseñe Y ahí estoy yo Y... ¡Ja! Y vas persiguiendo de por detrás Y... Y eso tampoco es que hay más Tampoco es que hubiera más Pero... Hay... Cama Que llevamos todo el día andando Y es un coñazo Que no es normal ¡Ya! Así que eso Luego intentaré grabar algo más De... Del concierto Igual con el móvil Grabo algún momento Pero no esperéis mucho Porque no es plan Y... Y eso Mañana ya más turismo Por Barcelona ¡Jujú! Es que lo ayudó Tampoco es... Y eso es... Y eso es... Te lo ayudó ¡Gracias! 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 El concierto de hoy me ha salvado la vida Has sido increíble O sea, mi moza aún está flipando Bueno está pidiendo intolerant�� Pitza Pero está flipando Ha sido... ¡SCREIBLE! Y mañana tenemos realmente Poco tiempo para estar aquí A las 4 nos vamos Pero... No sé Igual, intentamos ver algo Según como estemos D'cansāo después de lo de hoy Que ha sido brutal O sea, la madre que nos parió Día 2 Sigue lloviendo Al final como veis nos quedamos en el hotel básicamente por lo que acabáis de ver Porque estaba lloviendo y porque queríamos ir a ver la Sagrada Familia Y estaba muy lejos y no daba tiempo Y pues no sé, al final acabamos desayunando aquí ricamente Y fuimos a un centro comercial de la avenida Diagonal Que estaba bastante bien como vais a ver a continuación Ahí está, estaba bastante currado, muy muy grande Y pues eso, pasamos el día ahí A continuación vais a ver también a mi moza jugando en una especie de simulador de esquí Era un lolazo, yo también jugué Y eso, no sé, era bastante curioso y divertido Y a continuación también me vais a ver viendo jugar a la Play 4 Uno de esos stands que hay por ahora repartidos en España Y no me puedo resistir, yo al principio iba a huir de estas cosas Pero bueno, mis primeras impresiones rápidas de esto fue que el mando es comodísimo La madre que lo parió con el mando Los gatillos son buenísimos y los sticks también tienen un tacto increíble El mando es una pasada Lo que no me gustó tanto fue Knack, que fue el juego que jugué Fue a Knack y a FIFA 14 FIFA 14 están muy bien, las animaciones son muy reales Pero Knack, siendo que viene de los desarrolladores de Crash Bandicoot y de Spiro y tal A mi me pareció un juego para niños Y eso que a mi me pones un Crash a día de hoy Y lo reviento, me lo paso como un enano Lleve mucho, ahora tenemos paraguas porque somos unos retrasados Y vamos haciendo parkour entre el techo y el techo Parkour es ir corriendo de lado a lado En la calle nos importa un cojón Nuestro objetivo está ahí al fondo Es el centro comercial Oh, no señora Y nos toca Y nos toca hacer parkour hasta aquella Hasta aquella Aquel techo Es nuestro objetivo Lleva lloviendo así dos días Y ahora nos vamos corriendo Así que... Va, tres, dos, uno Correr, correr, correr Este vamos a poner el móvil Me da igual Tira por ahí, tira por ahí Vamos, vamos Parkour Lleva a Dallas Vale ya Y otro tolo Bueno colas, pues hasta aquí el vlog Espero que os haya gustado Muchísimas gracias a todos los que seguís mis vídeos Porque gran parte del dinero de YouTube lo destine a este viaje Así que muchísimas gracias a todos por eso Por verme, por seguirme Y muchísimas gracias a abrirme Horizon Por brindarme una de las mejores experiencias de mi vida He intentado hacer el vlog todo lo compacto posible Pero al final se ha quedado muy largo Así que si veo que os gusta mucho y tal Haré un tomas falsas del vlog Porque la verdad es que hay bastantes cosas que se han quedado sin ver Pero eso, increíble todo Muchísimas gracias a Barcelona por haber hecho posible eso A la ciudad, fíjate, doy las gracias ya Estoy muy tontorrón Y nada, simplemente deciros que este sábado Estoy viendo esto jueves o viernes Este sábado es la Japan Weekend Y estaré allí, en Valencia En la feria de muestras Así que si queréis venir Y estáis invitados a venir Y a saludarme Y a haceros una foto conmigo Y lo que queráis Simplemente os pido que no seáis vergonzosos Porque luego hay gente que me dice que me ha visto Pero que le he dado vergüenza Así que nada, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo Un saludo Y chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.